ah ya son las 12 vamos a ver si ya me terminó el evento vamos a ver si después la actualización de F100 y algo nuevo o por lo menos voy a subir la habilidad de Ereshkigal y canjear lo que falta a ver ahí está vamos entrando ¿eh? una fecha, ¿qué era fue esto? a ver este de 25 es el anuncio de los 10 cuarces que me han regalado así que sería este una campaña del día 26 30 ajá, del día 31 12 horas del 26 al 31 se podrán ganar si lo que es que antes de poder ¡vamos! buenísimo creo que esta es la agenda de lo que va a ser el día 31 del directo ¡ah! mira una carta de Moonlight Last Room del especial más 31 del 26 al 7 no a la C bien eso está bien bueno algo iba a salir me imaginaba eeeh no me digas que es la parte 2 no hay nada más de información ah 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 mira es que da hay más no no pero si estamos teniendo acuerdos si la C y la otra C así que son de Cuest a ver vamos a la PC a ver si puedo traducir bien las partes a ver a ver en la PC eeeh fate yongo punto jp ¿por qué me voy a imagen automáticamente? ahi esta que carajo error en la network de caldea hasta el día 31 no se puede entrar a la página me cago en la mhm hijo de ah se viene con toda la segunda parte a ver me voy a fijar en me voy a ir al favorite and order del fandom a ver por las dudas ahi esta main story si arco 2 prólogo eeeh campaña de liberación bien los 30 cuarzos al completar lo del Moonlight Lost Room Timuru Universe ajá y después ¿qué? fecha de nacimiento en el 2017 caldea seguridad organización la historia transcurre después de Salomón los Cervantes desaparecen uno tras otro y la habilidad de Rayshir está deshabilitada ala no ¿cuántos son? tres quests se lo costó ya de vuelta al juego no me esperaba esto justamente quería esto la grabación era por no se puro presentimiento pero no me esperaba esto a ver vamos de vuelta ya estoy en el celular entramos al cuento yo me esperaba algo un anuncio pero solo para la reacción me cago que hue no planearon me hubiera ser tan bien esto no esto creo que lo voy a traducir si lo voy a traducir si el video se sube gente más vale que le den like quiero ver porque esto si me va a tomar tiempo y por lo menos quiero ver que tiene fiel seguimiento vamos a responder lo loco y después traduzco oh o sea que esto es inmediatamente después de Salomón o hay transcurso de historia calculo que hay transcurso de historia esto es lineal con los eventos de el Epical Remnant ah estamos día 26 cerca de la época de cuando se me fue el Roman pero un año después está bien capaz es por eso que se me está haciendo la liberación el día 27 si no me equivoco que se le salmó o había salido Babilón a ver ay como me gustaría saber más los japoneses que simplemente esto y se fue juego por cierto aprovecho para decirles el sorteo se va a hacer el mismo día del directo del servidor Japo en cuanto termine el directo hago el sorteo de lo que tengo preparado ya van a ver el video paciencia que todavía no lo termino de editar la Navidad era jodida pon que justo en fomento interno ah mira ahora había más que se oculta lol supongamos que han terminado de curarse los que estaban heridos hay gente instalaciones tan secretas que solamente había un máster y un de Emi Servan muy bien si aparece uno con pelo blanco me lo adueño como personaje parece que el requisito para hacer este puesto si es y contra el salomón así que y por lo que me he estado fijando el capítulo 1 y 2 solamente parece que lo podemos hacer el capítulo 3 se libera el mismo 31 de diciembre antes del directo que clase de poderes extraños me han inclinado a primero despertarme al mediodía y segundo a terminar durmiendo a las 8 despertando a las 12 y darme por grabar no sé pero sinceramente no sé fuerces mayores en mi comprensión están detrás de mí 2015 ah esta parece como una introducción los incidentes de Fuyuki del 2004 47 48 creo que aquí nos están narrando bastante de la historia que capaz no nos han dicho o estamos haciendo un recapitulado cierto que Da Vinci quedó casi a cargo de Caldea desde que se fue Olga y desde que se fue Roman a ver Holmes o sea que esa es la primera parte ¿que no? si, es la primera parte segunda parte entonces 27 del 2 2017 cuando te tiran fechas así es que algo pasa y más con lo que acabo de leer de que los serban empiezan a desaparecer uno a uno a la mierda todo ¿qué hace Borden aquí? ¿este es Borden? ¿de los y-millennials o no? ¿the fuck? ok bueno ya tenemos antagonistas parece ah bien nos invaden los de la uno por qué la enfermera guión marine guión pedazo de ¿dónde tiene el cuello? ¿no tiene desproporcionado el cuello torcido sin lado? no 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 NFF NFF no ni siquiera ni siquiera ni enfermera aunque parecía no, no, sí está muy intrigante esto me duele no poder entenderlo todo ¿Qué? 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 Ah, bien. Perfecto. Esto se puso jodido. ¿Y este? El colmo sería que todos los masters traicionen al único que realmente ha hecho algo durante todo este cataclismo. Empieza Fate Extra versión Grand Order enfrentando a todos los masters. Ahí será cumplir el deseo más de uno de tener un pvp o algo parecido. Ojalá sea de eso de poder hacer fusión Ah, bien. Escuadrón anti-loli. Ojalá sea de eso de que Mashu pueda hacer fusión o hacerse demi-servant con otro tipo de servants. Meh, Fog. 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 No sé por qué la cara me parece tan familiar de algún lado. No. Yo creo que sí le he visto el diseño así en algún lado. No exactamente el mismo pero el trazo, la postura, todo me recuerda algo pero no sé qué. La verdad que Kevin ganó me introdujo más personajes que no sean Servan porque ya me estaba empezando a... Aparece que esto era tierra de nadie. Solo Servan y un Master. Y Mashu. Hasta el mismo Roman era un Servan. Así que quedaba descartado. Olga ya no estaba. Pueden dejar de... pizar a Fog. Me cago en tu puta madre. Encima con el tamaño que tiene Fog que es como una ardillita de chiquito. Un poco de fuerza y le sacas las tripas por todos lados al pobre bicho. What the fuck? Mientras tanto en la celda. ¿Cómo ha hecho Fog para entrar a la celda? No, ni puta idea. No sé qué. Siete. A traducir se dijo. Este... Esta silueta... Me recuerda un poco al caster de Shimosah con Lancelot. Esa es pluma. Otro nuevo. Las dos siluetas son nuevas pero... Este sí. Ya no tengo ni idea. Este me parece un montón Archimedes. La silueta anterior ahora que lo pienso me recuerda un poco a un personaje de Fate Extra. Ah, este ya ni idea. Parece un negro. Esos estilos africanos que no tienen ni pelo. Con los aros grandes. Todo colgando. Supongo que deben ser Masters... Por... O Servants. Bah. Es una conjetura. Una u otra. Pero parecen más Masters. Este parece que tiene una bata como de científico como esta Loli. O el Loli o trapo. No sé. Ya la silueta engaña. Este ya tiene la apariencia de Enrico Pucci. En la sombra. Todo es una Judge of Hercules. Ok. El peinadito me parece genial y la postura. Paralelamente de vuelta en la celda. Sé que en 31 nos van a tirar la info gorda pero... Y la parte final de la historia o preludio al arco 2. Este es el verdadero cierre. Así que con esto confirmo de que no hay arco 5. Bueno, pero con esta historia por lo menos... Me dicen un... Comilla, comillas. Esto es el arco 5. El acto 5, perdón. Cierto que los actos... Corresponden a un arco. Y el arco es el... Es un fragmento de la historia. General. Me pregunto si hay algo más. Que sí, a ver. Sí. Sí, la terminó. Bien. Ya están completados. Sí. Todos los juegos están completados. A ver, voy a cobrar las craft. ¿Verdad? Moonlight Lost Room. Probablemente el OVA sea una forma de introducirnos a la historia. Quizás sería muy bueno eso, ¿no? Ese... La verdad que no hablaba por los MASH, pero... Sí. La verdad que sí sería un muy buen toque. Que justamente a pesar de que no nos hemos avanzado en la historia como anime. Nos introduzcan así. Con un OVA, la segunda historia. Ahí los cobro también los cuarzos. Total. Ahora ya tengo 60. Y... Aquí tengo unos cuantos más. Así que... A ver. Tengo 10. 20. 21. 23. 33. 37 cuarzos más. Y este se destró... Se bloquea así el 31. Ok. Bueno. Si quieren que... Grave... Lo que haga en el capítulo 31. Simplemente quieren que lo traduzca el 31 sin que hable. Esto tiene que... La verdad tiene que tener buenos comentarios que lo pidan. Y... Una cantidad de likes que obviamente los requieran. Usualmente digo que los likes son opcionales, pero... Dado de que las veces que se comenta, se comenta fuera de lo que es el tema del video. Pidan. Subtitula... Subtitula... Y pásalo por favor. O lo que sea. Así que... Varios comentarios. Vamos a ver cuánta gente realmente quiere subtitular esa parte. Y me pongo en la tarea. Recuerden que ya estamos llegando a fin de año y esto se tiene que hacer rápido. Si no, no tiene sentido. Desde el momento que se sube el video tienen exactamente... Calculen dos días. Sin esos dos días no veo buen recibimiento del video. Perdonen. Pero no sé. Directamente los traduciré cuando se me dé la gana o los tengo para mí mismo. Porque si no, voy a trazar videos que tenía pensado subir como cierre de fin de año. Y con esto confirmamos. 31 de diciembre. Después de esto se graba y pasamos directamente a Twitch al hacer la retransmisión del directo del especial. Simultáneo se van a proyectar en la televisión, obviamente, los OVAS, que son los de UFO Table y el de Lost Room. Cuando se suban, capaz que consiga un link y los paso para compartir. Esto obviamente no va a hacer falta que yo lo traduzca. Los fans van a estar desesperados para traducirlo. Y nada más. El sorteo va a ser después de esa retransmisión en ese mismo directo. Requisitos los van a ver en el video que próximamente se sube. Informándoles todo. Me despido por ahora. Yo soy Panteuos. Bye. Tado en el video. Bye. Tadas en línea.